Bien, muy buenos días amada familia, estoy muy contento de estar con ustedes en sus casas, en sus hogares, desde mi hogar y darle gracias al Señor porque un día más podemos respirar su aliento de vida. Vamos a orar en este instante porque es necesario orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos y ora conmigo Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret Señor, estoy en tu presencia en este día de amor Señor que tú has reservado para que yo pueda escuchar tu palabra Señor, pueda adorarte en espíritu y en verdad Señor amado y pueda también sentir tu presencia mi Señor. Gracias Dios mío porque tú eres el dador de la vida y al estar respirando tu oxígeno Señor, me estás indicando, me estás enseñando que sin ti nada soy. Y de esta manera Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo. Aunque este tiempo es duro para cada uno de tu creación y también de tus hijos, sabemos que todas las cosas son para bien Señor. Algo bueno Dios mío estás pensando para nuestra vida. Es por esto Padre Celestial que ahora dispongo mi corazón para poder entender y discernir lo que hay en mi vida, lo que hay en mi corazón de la luna. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y esto, este mensaje especialmente para aquellos jóvenes y es para aquellos cristianos inmaduros. y los cristianos inmaduros pueden tener 30, 40, 50 años, son jóvenes delante del Señor y todavía para Él somos jóvenes. Para el Señor no hay edad. Imagínense nomás un día es como mil años, entonces podemos entender cómo el Señor nos está mirando en este momento, en este instante. Pero estamos en la tierra y por tanto este mensaje tiene que tocar tu corazón, joven, jovencita y todos aquellos que están viviendo de diferente manera. Dice la palabra en 2 Timoteo y además el mensaje tiene un título, guarda la pureza de tu cuerpo. Según Timoteo capítulo 2, verso 22, dice Pablo está hablando a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, corazón limpio invocan al Señor. Bien. Ustedes saben que estamos viviendo los últimos días de esta dispensación de la gracia por lo que como siervo de Dios me es necesario entrar en el corazón de los jóvenes, en el corazón de los adolescentes y por qué no decir entrar en el corazón de aquellas personas que no están tomando en serio su salvación y que están descuidando su pureza para ser dignos de ser arrebatados muy pronto, ser llevados a las nubes y después al reino del Señor. Hemos leído las palabras del apóstol Pablo a Timoteo y realmente cuando le dice, huye, es una advertencia terrible que podría desencadenar en el rechazo, podría desencadenar en la vergüenza de tu salvación. Porque este joven desde muy niño conoció las Escrituras, conoció la palabra del Señor y fue preparado porque Timoteo tenía un corazón de servicio al Señor. Y en verdad, este joven Timoteo siempre fue fiel a la verdad del Evangelio y ha estado fundamentado prácticamente en todas las palabras doctrinales de Cristo y la de los apóstoles, por supuesto, también porque fue un ayudador de Pablo. Porque Pablo le enseñó, le enseñó las Escrituras. Y pues este varón le pidió que retenga, el apóstol Pablo le pidió que retenga las palabras del Evangelio y de Cristo y que debía conservar esas verdades fielmente con fe y amor al Señor Jesucristo. Y bueno, también le recomendó que nunca debería apartarse de la doctrina, de las palabras del Señor, ni comprometerlas, aun cuando eso signifique sufrimiento, signifique rechazo, signifique vergüenza. Hoy en día, hay algunas iglesias que hacen hincapié en que es la experiencia lo que de veras importa y no la doctrina. pero Juan dice, el apóstol Juan dice, ¿no? No recibas a nadie en tu casa si no traes la doctrina de Cristo. Pero estos hacen más la experiencia que la doctrina de Cristo. Y eso prácticamente contradice con firmeza en todas las cartas, en todas las cartas de los siervos del Señor, las cartas pastorales, que de Pablo y también de Pedro. Y porque no leen, definitivamente hacen esta tonta aseveración. Por esto, amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía ser un buen soldado de Jesucristo. que tenía que presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. De esa manera, le estaba inculcando a que evite profanas enseñanzas, evite vanas palabrerías que le iban a conducir más y más a la impiedad. Y prácticamente le mostró el fundamento en el cual todos tenemos que estar firmes teniendo un sello. Y este sello es como si el Señor a los que son suyos los aparte. Y dice la palabra que debemos apartarnos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero también le dice esto muy importante en la iglesia externa a esta iglesia visible que tú eres la iglesia y yo soy la iglesia. En el verso 20 de esta segunda carta del capítulo 2 que dice 2.20 Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Estás entendiendo? Hay muchos utensilios que son instrumentos para honrar. Con esto nos está diciendo que los cristianos nacidos de nuevo fieles que se separan de la maldad carnal y se acerran al verdadero evangelio según la revelación bíblica son utensilios de honra. pero también hay objetos que son instrumentos para usos viles y Pablo está diciendo que se está refiriendo a esos falsos cristianos entre comillas que se desvían de la verdad y por esto es muy importante que sepan que eso no le agrada al Señor por eso aquellos que quieran servir y desean ser útiles al Señor Jesucristo deben permanecer separados de todas las religiones de todas las sectas de todos los pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios porque hay supuestos creyentes cristianos que supuestamente han sido alabados con la sangre de Cristo pero que están profesando doctrinas contrarias a las escrituras por eso es importante recordar el verso 19 de aquí a Timoteo capítulo 2 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo por tanto amado joven amada jovencita cualquier contacto que tengas con personas que enseñan doctrinas que no son bíblicas solamente puedes tener esa amistad con el propósito de corregir con amor aquello que está tergiversado aquello que no está en la Biblia para que de esta manera se arrepientan y vuelvan a la verdad amén así que si alguno se limpia dice la palabra de todas estas cosas que estoy convirtiendo vas a ser un instrumento para honra vas a ser un instrumento santificado de poder útil al Señor y dispuesto para toda buena obra pero esta advertencia no termina allí sino que le dice y lo que te dice a ti en este instante joven a ti cristiano nacido de nuevo que todavía no has madurado a ti varón a ti varona que no has madurado huye también de las pasiones juveniles en ese tiempo final estoy viendo con mucha desazón la fornicación en la iglesia en general porque de repente muchos jóvenes que han entregado su corazón al Señor Jesucristo han comenzado con un fuego hermoso del Espíritu Santo pero al paso de los días al paso de los meses tal vez al paso de los años el fuego en vez de que se avive se está pagando y en algunos días se ha pagado y hoy se están convirtiendo verdaderamente en instrumentos de usos viles de deshonra porque no tienen temor de Dios la Biblia en Eclesiastes habla muy claro respecto de esto capítulo 8 verso 12 de Eclesiastes dice aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia aquí se está haciendo una referencia muy importante amado hermano que es que es temer a Dios en su presencia y una característica muy clara es que Dios quiere que nos entreguemos completamente a Él ¿por qué? porque dice en su palabra que nos irá bien a todos los que hacen mal bueno pues pueden estar prosperados pero su fin es la muerte el Señor nos dice en su palabra que nos va a ir bien si nosotros tememos a Dios y esto nos hace entender nos hace discernir que debemos servirle de corazón y adorarle en espíritu no carnalmente en espíritu y en verdad pese a cualquier circunstancia en las que el tentador el diablo quiera controlarnos para que nos haga caer en la maldad si nosotros no resistimos estamos perdidos pero si lo resistimos somos más que vencedores y su palabra dice que nos irá bien amén la palabra temer es una forma muy específica de temor cercano a las ideas de respeto a las ideas de admiración sumisión obediencia gratitud hacia Dios amén y todo está encerrado en la obediencia y también Dios amado hermano a través a través de su santo espíritu se contrista si verdad se entristece nuestro señor o sea si tú lo amas con todo tu corazón no vas a hacer que él se entristezca vas a rechazar cualquier tentación porque si no vas a pecar contra él y pecar contra él es pecar contra el cielo no amén entonces para no lastimarlo tienes que rechazar toda tentación que viene de Satanás que opera en el viejo hombre para que tú puedas consumir cualquier tentación cualquier índole pero si tú amas al señor no vas a desear que el espíritu santo se entriste que su espíritu santo se entristezca amén porque de una manera u otra se le lastima el corazón pero tampoco tienes que ignorar que él es paciente pero es fuego consumidor porque verdaderamente cuando se acaba este tiempo de la gracia él se va a manifestar con juicio contra aquel que se burle de su santidad que se haya burlado de su santidad y que su misericordia lo han tomado por nada es por esto que el apóstol Pablo querido joven te está hablando que tienes que huir de las pasiones querida jovencita también que tienes que huir de las pasiones tienes que huir de las caricias impúdicas de las caricias de los besos en los diferentes puntos erógenos besos con la lengua de los besos apasionados que existan que excitan tus sentidos y otras actitudes que Dios no tolera Dios no las acepta para nada porque van en contra de su santidad él es santo él es santo él es santo y pues lo que está escrito en su palabra es para que tú seas santo y obedezcas por eso también el apóstol Pablo habló y escribió a los corintios a los de corinto primera de corintios 6 18 al 20 de esta manera lo mismo que le está diciendo a primoteo y le dice y dice a los de corintio huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio su sangre preciosa derramada glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ¿sabes qué? muchos pecados contaminan el cuerpo y el alma y en la fornicación el cuerpo mismo es el instrumento que se usa para la invasión demoníaca en una pareja que se juntan en uno porque al ser uno se transmiten ambos las fuerzas espirituales demoníacas por tres y cuatro generaciones es decir que el hombre le transfiere los pecados generacionales de sus padres y antepasados a la mujer son demonios y la mujer al hombre y ambos llevan por generaciones esos pecados terrible cuando es fuera del matrimonio porque se cumple la maldición de Dios que dice en éxodo 34 7 dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación y luego también viene otra orden Levítico 18 20 y ahí vas a encontrar la verdad que te estoy hablando le dice además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella porque hay transferencia espiritual demoníaca es por todas estas cosas que el apóstol Pablo escribe que para cada persona para que cada joven para que cada jovencita se guarde y huya de esta transferencia espiritual demoníaca al fornicar y al adulterar pero al principio de la contaminación ¿cómo puede ser? comienza ¿cómo? para comenzar el delito de la fornicación delante de Dios lo que dije a un principio son las caricias la excitación en las zonas erógenas del cuerpo que en un momento dado bloquea los sentidos y luego se consume el pecado tú lo sabes y muy diferente la relación sexual dentro del matrimonio porque el señor cuando los caza por medio de la autoridad que es el registro civil ese matrimonio para él es santo la relación sexual es santa pero enmarcadas enmarcadas en situaciones puras porque si se va la perversidad es pecado delante de Dios por estas cosas el señor ha instituido el matrimonio para que él se glorifique en un matrimonio a través de sus hijos porque es su voluntad el de perpetuar la raza humana aunque satanás a través de sus hijos ahora está incitando a muchos gobiernos del mundo a través de su institución el nuevo orden mundial el club Wiedelberg a ir en contra de la ley de Dios en contra de la cristiandad y que Dios ordenó perpetuar la raza humana perpetuar el matrimonio delante de Dios pero estos insensatos gobernantes se las pasan promulgando leyes y decretos para asesinar abortar a millones de bebés que son seres humanos hasta los mismos médicos dicen desde dos meses son un producto es un ser humano que ya tiene células que ya tiene sentido que ya tiene corazón tiene todos los órganos pero como han lanzado lanzan y firman estas leyes claro las personas insensatas van y pues abortan asesinan a sus bebés pero no se dan cuenta que están adorando al Dios Moloco del antiguo testamento sin tener comunión o mejor dicho sin tener conocimiento que para Dios es uno idolatría y es un pecado contra el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás no asesinarás aunque algunos mandatarios aquí en Bolivia utilicen la Biblia entre comillas ha entrado la Biblia y ahora utilizan la Biblia y en nombre de Dios hablan es que no saben el nombre del verdadero Dios que es Cristo dicen Dios por eso Jesús dijo crees en Dios crees también en mí pero utilizan la Biblia y nombran a Dios y dicen que Él es el que les protege Él es el que les protege y protege al país pero es sólo un mísero engaño es una estrategia de mercadotecnia porque la Biblia para ellos es decorativa pero tienen otros fines a nosotros ya no nos engañan por eso pues nos aborrecen a los cristianos porque vemos que con la boca bendicen en el nombre de Dios y ni siquiera saben que es Cristo pero con sus manos maldicen al país firmando firmando estas leyes y decretos a favor de esa famosa institución mundial cuyo nombre es salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas donde apoyan libremente pues la ideología del género y su componente genocida el aborto por eso el Señor dio sus señales que antes de su venida en los días finales de esta humanidad serán como los días de Noé y como los días de Loto por estas cosas el Señor del Cielo va a traer juicio de maldición a esta humanidad de pecado ya que estamos viendo que fomentan de manera libre todo lo malo que yo les estoy nombrando y también la fornicación libre de una u otra manera porque caminan juntos vemos a gobernadores vemos a alcaldes que van juntos con el adulterio y la fornicación espiritual caminan juntos pero están agradando a los demonios también los también algunos silacatas autoridades están listos para fomentarles su libertinaje cuando con el rótulo de seguridad sexual les reparten en las diferentes fiestas dedicadas al diablo carnavales y prestes y etcétera etcétera les entrean los famosos condones para evitar embarazos para evitar enfermedades veredias enfermedades como el sida pero igualito al ser uno se transfieren los demonios que invaden las almas de los hombres y las mujeres invaden las almas de los niños y las niñas a partir de los 10 12 años invaden los corazones y las almas y de adolescentes y jóvenes que ahora ven el sexo como algo normal y corriente cuidado jóvenes cristianos que se están dejando envolver por este pecado tremendo este pecado de fornicación el señor lo quiere saber entonces que tienes que hacer huir huye de la fornicación escapa amado hermano guárdate puro guárdate pura hermanita para tu dios en cristo jesús amén y en este momento podemos ver el ejemplo maravilloso del joven jose el hijo de isaac en génesis 39 7 12 que nos cuenta es una es una es una maravilla dice aconteció después de esto que la mujer de su amo potifar sabe de que sus hermanos lo vendieron como esclavo y la mujer de potifar dice puso sus ojos en jose y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra dios hablando ella a jose cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió ya sabemos la historia la acusó de que le quiso llorar y Potifar lo mandó a las mazmorras pero hasta ese momento y siempre el señor porque tenía temor de dios el señor lo preservaba para que después sea el segundo después de faraón amén así que este varón este joven José huyó huyó tanto por la lealtad y fidelidad a nuestro dios como por lealtad a Potifar que había tenido lo había puesto como todo con toda su confianza como empleado como hemos leído entonces este José ha ido resistiendo todo el acoso de la mujer pero él en su corazón temía a dios era agradecido a su empleador a Potifar y no pecó por tanto es una buena enseñanza de parte de dios para ti joven para ti jovencita para ti cristiano mayor inmaduro porque José obtuvo la victoria sobre la tentación porque previamente había decidido permanecer obediente a su señor para no pecar y es lo mismo que tienes que hacer él no pecó por eso en el verso 9 si recordamos le dijo de Génesis 39 no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecar contra dios de esta misma manera todos los adolescentes todos los jóvenes hombres y mujeres que están viviendo en tibieza en este tiempo en este nuevo pacto deben emerger victoriosos sobre la tentación cada uno de ustedes cada una de ustedes deben tomar una decisión firme clara y concreta y determinada de no pecar contra dios amén porque dado este propósito si tú consideras el propósito de dios no va a haber lugar para escapar no va a haber ni siquiera la excusa ni la transigencia es decir el 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 consentimiento porque cuando hay una decisión firme nadie va a poder decir no he podido escapar de la tentación nadie va a poder decir es que me ha convencido nadie va a poder decir es que eh me he perdido no sé qué me ha pasado nadie va a poder decirme han obligado cuando uno tiene bien fundamentado el propósito de agradar a dios no claudica amén cuando uno tiene bien fundamentado te repito el propósito de agradar a dios no claudica amén tengan en cuenta todo pecado es pecar contra dios incluso el pecado contra la integridad del matrimonio es decir cometer adulterio es cometer fundamentalmente un pecado contra dios por eso todos acuérdense el rey david aprendió de su pecado de adulterio de una forma muy tremenda complicada sufrida a través del continuado juicio de dios por 25 años sobre su vida y su familia ha sufrido mucho por qué porque el adulterio es abominable a los ojos de dios y tú puedes encontrar muchos pasajes de la biblia como dios condena esta práctica porque comienza como un deseo en el corazón antes que se exprese en el acto físico y la biblia considera con mucha claridad que es un espíritu de lujuria que lleva y trabaja junto al espíritu de fornicación fornicación toma control de los sentidos y pues a todos los lleva la inmoralidad sexual pero lastimosamente dentro de la iglesia es una pena pero ahora por el corazón entenebrecido muchos cristianos jóvenes y muchos cristianos inmaduros lastimosamente están jugando pues con estas tentaciones pero les voy a decir van a perder y generalmente las mujeres pierden el hombre se sacude y se levanta la mujer no pero si la mujer le gusta puede venir uno otro uno porque hay muchas mujeres que les gusta el sexo y no se dan cuenta de que están contaminando su templo y eso es demasiado peligroso los varones ah buscando esto casi en la mayoría de las iglesias yo me entero porque yo ministro por eso estoy predicando cuando se están dedicando así a a a controlar o mejor dicho a buscar jovencitos para decirles que Dios es amor pero también ellos les dicen que Dios es amor pero no les dicen de que que hacer el amor es pecado les mantienen así porque es una obra del diablo por eso les decía muchos jóvenes están en pos de esa situación son tentados y van a perder un ejemplo Sansón ese jugó con los filisteos nunca huyó de las tentaciones de su alma se metió con muchas mujeres y al final con Dalila perdió su libertad con Dalila perdió su vista y por último perdió su vida tu joven tu jovencita como cristianos nacidos de nuevo deben huir de las cosas que les ofrece el viejo hombre a esa vieja mujer que quiere el viejo hombre es viciado vicioso de los deseos que quiere gobernar sus pensamientos que quiere gobernar sus emociones que constantemente está gobernando los sentimientos por tanto ustedes deben huir y evitar contaminarse no darle gusto el viejo hombre ya ha sido clavado en la cruz ha sido vencido por el señor en su carne y por tanto no debes de esclavarlo tú por eso huye tienes que evitar contaminarte joven jovencita deben evitar las malas compañías los bailes con músicas seculares como perreo que caramba yo me acuerdo haber sabido eso en un colegio cristiano que en sus cumpleaños incitan a las cosas malas a bailar a bailar el perreo como si fuera una cosa natural cerro con ropa y los padres todo ay pobrecí no que lindo es que están despertando y aquí y allá con lo posible padres indignos los están enviando a sus a sus a sus hijos al infierno y que de que que vas a hacer padre si eres gobernador tú de tu familia el señor te va a reclamar esa sangre entonces hay que cortar todas esas cosas que incitan a las cosas malas huyan de toda forma de pornografía libros internet en los en los como se llama en los celulares en las revistas en los libros y sobre todo huyan de las películas sensuales que están en los sitios del internet o netflix porque dios les ve dios es omnisciente el conoce lo más íntimo de tu corazón el conoce tus deseos el conoce tus pensamientos escucha tus pensamientos acaso no crees que te mira el que hizo el ojo no mirará dice el señor el que formó el oído no escuchará él conoce de ti él conoce tu levantar y tu dormir él conoce tus pensamientos nocturnos él conoce todas las cosas por esto ustedes jóvenes deben reconocer que primera de corintios capítulo 7 verso 5 no tiene nada que ver con el enamoramiento no tiene nada que ver con el filtreo no tiene nada que ver con el noviazgo sino con el matrimonio dice esto primera de corintios 7 5 no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia que te parece que les parece satanás aún dentro del matrimonio tienta bueno espero que estés tomando en cuenta esto pero no basta huir con de todas estas cosas de todas estas pasiones también tenemos que seguir seguir significa correr detrás perseguir buscar ansiosamente claro algunos se deben estar preguntando ¿seguir qué? ¿qué está hablando de pastor? ah pues el apóstol Pablo prosigue en el verso 22b de segundo de Timoteo que estamos viendo después de que le dice huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor sigue la justicia la justicia aunque Jesús no tuvo pecados se bautizó para cumplir toda justicia por eso la palabra en Mateo 3 13 dice pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y cumplir la justicia es cumplir con los mandamientos de Dios el salmo 119 verso 172 dice hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia el Señor Jesucristo en el sermón del monte en el capítulo 5 verso 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y este es uno de los versos más importantes del sermón del monte porque aquí el Señor Jesucristo nos da un requisito fundamental para todos los que vivimos y todos los que viven piadosamente porque dice que tenemos hambre y sed de justicia Moisés el salmista David el apóstol Pablo tuvieron hambre tuvieron hambre y sed de justicia por eso sabemos que la condición espiritual más clara de un cristiano que ha nacido de nuevo durante toda su vida dependerá de su hambre y su sed de la presencia de Dios porque él es justicia dependerá de hambre del hambre y de la sed de la palabra de Dios dependerá del hambre y la sed de la comunión con Cristo dependerá de la sed y la comunión de la justicia del poder del reino y hambre y sed del retorno de Cristo entonces quiero que sepan que el hambre y la sed por las cosas de Dios desaparecen cuando hay un afán desmedido de este siglo por las riquezas cuando están ahí ensimismados en buscar riquezas ese deseo desmedido de también tener otras cosas y los placeres de la vida andulan prácticamente todo lo que uno tiene que hacer tener hambre y sed de justicia amén por eso cuando se hacen todas estas cosas hay bendición pero cuando no se hace se deja de permanecer en Cristo y por qué por qué se acabó el hambre y sed por Dios se le acabó el hambre y sed de justicia y ocurre una cosa terrible muere espiritualmente por esta razón amados es necesario que tú joven tú jovencita tú cristiano cristiano tibio hablo en general hombres y mujeres empiecen a arrepentirse empieces tú a arrepentirte para que seas sensible a la obra convincente del Espíritu Santo en tu vida es necesario porque la promesa de Dios en Cristo Jesús es que los que no cesan de tener hambre y sed de justicia serán saciados amén eso es muy necesario así que es mejor vivir en la voluntad del Señor y llevar a cabo siempre nuestro deber para con Dios llevar a cabo siempre nuestro deber con los hombres con nuestro prójimo amén es tan importante amar al prójimo así que ese es el tener el seguir la justicia otro es la piedad el piadoso y temeroso de Dios es aquel reverente ante Dios queriendo hacer lo que realmente le agrada a Dios y la persona piadosa vive todos los días recordando que Dios observa nuestra vida observa si amamos al prójimo observa si visitamos al enfermo si vamos al preso si vamos al desnudo si vamos al hambriento caramba el piadoso todos los días está pensando en ayudar a la gente que necesita y eso nos observa y eso significa de que estamos en la misma presencia de Dios ¿por qué? porque el Señor dice no me has visitado porque estuve enfermo porque tuve hambre y no me diste de comer porque estuve preso y no me visitaste porque fui forastero y no me visitaste porque estaba desnudo y no me diste abrigo ahí está así que el verdadero siervo busca agradarle al Señor y tener comunión con él con justicia con sed de justicia con hambre y con lo más importante el amor al prójimo para demostrar la piedad amén otro la fe seguir la fe seguir la fe es agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿no? pero con la fe nosotros podemos resistir al viejo hombre podemos resistir a este vicioso de los pecados de la carne y pues prácticamente por esa misma fe le echamos fuera de nuestra alma pues sabemos que podemos hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret y echarlo fuera por esto tú joven tú jovencita tienes que crucificar a tu viejo hombre vicioso de las obras de tu carne Galatas 5 del 19 al 21 dice y manifiestas son las obras de la carne manifiestas son las obras del viejo hombre que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría chicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones y herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios joven dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces amados en toda circunstancia de la vida debemos debemos ser fieles a nuestro Dios y salvador Jesucristo para poder heredar el reino de Dios para poder heredar la nueva Jerusalén que el Señor ha construido para nosotros y el Señor viene pronto el Señor viene pronto creéis en Dios creed también en mí dice el Señor Jesucristo en la casa de mi padre muchas moradas y voy a ir a preparar morada para vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros estéis Él quiere tomarte a ti también yo quiero que me tome también quiero que tome toda mi familia tú también quieres lo mismo verdad es por eso tenemos que heredar el reino con fe con paciencia con amor con justicia y también estamos hablando del amor este es el primer mandamiento Mateo 22 del 37 al 40 dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu próximo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Juan 14 5 dice si me amáis guardad mis mandamientos entonces si tú le amas al Señor vas a obedecer su palabra es la muestra más clara verdad pero si tú amas a tu prójimo caramba nunca lo vas a dañar si amas a tu prójimo vas a amarlo porque no le vas a robar no le vas a estafar no le vas a maldecir no le vas a calumniar no le vas a insultar no vas a que no vas a fijarte en la pareja de tu prójimo de tu prójimo y etcétera 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 no vas a odiar a tu prójimo en todo aspecto vas a amar pero también vas a amar a tu enemigo es otra otra orden que implica amor Mateo 5 del 44 al 48 y dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace mover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos que dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto así que los discípulos el Señor no quiere creyentes quiere discípulos y los discípulos de Jesús debemos amar aún a nuestros enemigos porque es una manera de demostrar que somos perfectos como el Padre Celestial no va a estar pensando a ese que me ha dañado a ese que ese tal no ya no ahí se acaba el Señor quiere que seamos perfectos ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo amén para terminar el apóstol Pablo nos da dos mandamientos importantes huir y seguir entonces es muy importante uno vencer la carne y llevar el fruto del Espíritu porque los guiados por el Espíritu Santo los tales son hijos de Dios el fruto del Espíritu es paz amor bondad dignidad templanza mansedumbre paciencia gozo ¿no? que contra todas esas cosas ese es el carácter de Dios que contra todas esas cosas son el carácter negativo que muchos tienen y algunos tenemos amén cuidado tenemos que vencer la carne tenemos que tener el carácter de nuestro Señor dos es importante siempre despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre tres siempre recuerda que eres tú el templo del Dios viviente y tu cuerpo no te pertenece en el matrimonio tu cuerpo le pertenece si tú eres mujer le pertenece a tu esposo y tu esposo ¿no? tu cuerpo le pertenece a tu mujer ¿ah? entonces pero si tú eres soltera estás soltero tu cuerpo no le pertenece a nadie sino le pertenece a Dios le pertenece al Señor porque es el quien te ha sacado de la muerte te ha resucitado ha regenerado tu espíritu para que seas hijo para que seas hija para que seas siervo para que seas sierva para que seas ministro para que seas ministra para que seas misionero para que seas misionera para que seas pastor y etcétera 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 con tu espíritu alma y cuerpo tienes que guardar tu cuerpo tu alma tu espíritu irreprensible hasta la vida del Señor amén tres siempre recuerda que eres templo del Dios viviente y tu cuerpo no te pertenece le pertenece a quien te ha sacado de los muertos a quien te ha resucitado él ha regenerado tu espíritu para que seas hijo para que seas hija de Dios tú con espíritu alma y cuerpo tanto en la vida como en la muerte no te perteneces a ti mismo no pienses si tú le perteneces le pertenecemos a nuestro fiel salvador Jesucristo es por eso que dice de que os tomaré a mí mismo porque somos su cuerpo somos su cuerpo el cuerpo de Cristo o sea que tus miembros no son tuyos tus ojos no son tuyos tus manos no son tuyos tus oídos tu boca no son tuyos todo le pertenece a Dios amén y Cristo en Cristo está la plenitud de la Deidad por lo tanto aléjate aléjate de todo lo malo aléjate de cualquier cosa que pueda alejarte de Dios hermanita guarda tu virginidad para la gloria del Señor hermanito guarda tu virginidad para la gloria del Señor para poder entregársela a tu cónyuge en la noche de tu boda porque esto es hermoso porque está escrito en Hebreos capítulo 13 4 que dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios ahora si tú eres muy orgulloso y crees que lo sabes todo y crees que lo puedes todo y que no necesitas esta esta situación de exhortación de enseñanza lo estás resistiendo te digo solamente te va a ir mal tú no tienes que fundar tu propio ego tú le perteneces al Señor sea como sea no seas como Joacín como el mensaje que he dedicado hace unos días atrás los rebeldes tienen el espíritu de Satanás porque fue el primer rebelde que contaminó a Adán y a Eva para que peguen contra Dios con la sutileza y el engaño pues hizo caer a toda la raza humana entonces es importante que seas tu humilde es necesario que seas dócil delante del Señor aunque sea aunque tú seas la persona más inteligente o seas o sea que tengas más dones de gracia que otros en tu congregación joven jovencita no te creas la Biblia en Gálatas en el capítulo 6 verso 3 dice porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña repito porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña entonces humillate aprende de los líderes aprende de los ancianos aprende de los siervos de la iglesia porque con seguridad son más sabios son más experimentados y más maduros que tú no te creas lo máximo en el desierto de tu vida no eres imprescindible para Dios no eres imprescindible Dios puede avanzar su reino sin ti así que te aconsejo cambia y pídele al Señor constantemente que te mantenga humilde porque Él resiste al soberbio entonces pídele al Señor que te mantenga humilde madura pronto porque se acaba el tiempo madura de ser posible y madura tan temprano como puedas trabaja tan temprano como puedas cásate tan temprano como puedas para no quemarte sirve en tu iglesia tan temprano como puedas creo que no tiene sentido ¿no? ni propósito en atrasar la adultez o la vejez no hay sentido ni tampoco atrasar la adolescencia ni la juventud porque son excusas para poder vivir nuestras vidas tenemos que vivir para Dios así que madura pronto sea un adulto deja de comportarte como un niño el Señor no quiere que seas niño el Señor sea niño pero hay que ser niños para entrar sin malicia alrededor de los cielos como niños creer como niños a Dios pero no quiere el Señor que seas el niño o el joven inmaduro de la iglesia de la congregación vela por tu vida vela por tu santidad dice la palabra aquí en 1 Corintios capítulo 16 verso 13 al 14 dice velad estad firmes en la fe jóvenes portados varionilmente y esforzados todas vuestras cosas sean hechas con amor recuerda bien el evangelio no olvides que cualquier buen consejo es imposible de seguir sin la guía del Espíritu Santo de Dios orando en ti amén recuerda siempre donde está tu identidad como cristiano nacido de 9 porque no tiene que estar en tus obras más bien la fe con obras es del Señor pero ya te digo tú tienes que ser un cristiano el mundo dice que sepa así es sí pero no en tu estatus social no en tu en tu en tu en tu sociedad sino en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo tú tienes que ser como él porque yo también quiero ser como él encamínate siempre a conocer a Cristo estar fundamentado en Cristo y tienes que ver siempre que el Señor Jesucristo murió crucificado para darnos vida y vida en abundancia amén y escudrí el Evangelio es muy importante que escudríes el Evangelio porque el Evangelio es la llave por el cual tú vas a poder entender las escrituras las palabras del Señor por eso el Señor decía en Juan 5.31 escudriñar las escrituras porque ahí os parece que tenéis la vida eterna así que vamos a poder entender las escrituras vamos a poder entender nuestro ministerio y nuestra vida para tener la vida eterna ya en los cielos y esa es la realidad hermosa que estamos viviendo no te desesperes porque cualquier momento el Señor puede ayudarte pidiéndole tú a que Él te ayude no seas rebelde Él te ama venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo les haré descansar te está agobiando la vida esta cuarentena que te está encerrando sabes con el Señor hay tranquilidad los medios de comunicación dicen que hay problemas en las familias hay discrepancias hay peleas hay feminicidios pero eso solamente ocurre en los hogares que no son de Cristo pero también ocurre en los hogares que son de Cristo pero que no tienen a Cristo como el Señor de su casa entonces busca busca humillarte delante del Señor para que tú y tu casa sean salvos para que tú puedas conseguir la llave o mejor dicho la esposa el esposo es necesario que tú te humilles deja que el Señor haga toda la obra en tu vida porque es necesario que Él haga toda la obra en tu vida tienes que soportar las cosas que posiblemente te han dado experiencias en la vida pero ahora tienes que buscar que fluyan sobre tu vida el carácter del Señor Jesucristo resiste resiste toda la contaminación espiritual rechaza rechaza todo todo lo malo porque es una firme constancia en tu fe y la constancia masculina bajo una prueba la constancia femenina bajo una prueba es la firme constancia en la fe y la actividad a pesar de la adversidad Cristo te ama yo también te amo por eso te predico de esta manera acepta las experiencias de la vida para que tú conquistes el reino de los cielos de la vida cristiana para que tú realmente conquistes el reino de los cielos y ganes muchas almas para Cristo si da tus ojos ponte en pie y antes de que cierres tus ojos te digo la fe vence al mundo la fe te va a hacer soportar para que estés firme con el Señor si da tus ojos y dile Padre amado he recibido tu palabra Señor yo reconozco Padre celestial que estaba actuando con una inmadurez tremenda en mi vida Señor perdóname ahora si tú has fornicado habla con el Señor en este instante o confiésale todos los pecados que todavía tienes en tu corazón porque yo no te estoy acusando es tu conciencia que en este momento te está hablando la vida que tú estás llevando delante del Señor Jesucristo háblale yo prefiero callarme para que tú puedas entrar en comunión con el Señor y para que puedas confesarle todo 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 lo que has estado haciendo en este tiempo alejado del Señor por más de que tú puedas decir soy cristiano soy cristiano pero estabas alejado estabas alejada estaba sumergida sumergido en las cosas de esta vida mundanas la transferencia demoníaca es terrible aún así que tú no hayas caído sexualmente pero si han habido caricias tu cuerpo está contaminado renuncia y pide perdón al Señor definitivamente tienes que huir de todas las pasiones si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades y le ahora para conmigo y dile Padre amado en el nombre de Jesús reconozco Señor que no he retenido tus palabras reconozco que he rechazado reconozco que he estado en rebeldía todo este tiempo y pues no sabía que estaba entrando en un pecado que tú aborreces Señor mío perdóname siento vergüenza Señor de mi mal proceder por eso vengo ante ti arrepentido porque no quiero morir espiritualmente Señor mío renuncio a todos estos pecados a todo lo que te he confesado Señor porque verdaderamente ya no puedo seguir así necesito cambiar necesito que tú me transformes necesito que tú Señor me ayudes porque así como has puesto el querer y el hacer yo quiero cambiar quiero hacer tu voluntad para que te puedas glorificar en mi vida dos minutos síguele hablando las veces que has fornicado acuérdate acuérdate pídele perdón al Señor tú has cometido adulterio pídele perdón al Señor te han hecho toques impúdicos has permitido pídele descontaminación pídele perdón al Señor lo mismo hombres y mujeres esas manos del Señor se han desviado a lo malo esos ojos del Señor se han mirado a otras cosas bueno dile conmigo ahora Padre amado te he confesado Señor mis pecados y si tienes otros tú puedes entrar en un ayuno para romper con todas esas barbaridades pero dile al Señor Padre amado te he confesado Señor mis pecados estoy arrepentido he obrado mal Señor no he huido de mis pasiones más al contrario me he sentido bien he agradado a mi carne he agradado al viejo hombre hoy Señor ya no quiero Dios mío perdóname por haber sido una virgen insensata perdóname porque no he visto la realidad en mi vida perdóname Señor porque te he fallado porque en los lugares espirituales me he mofado de ti Señor y me he postrado espiritualmente con mi alma a adorar a Satanás con el pecado perdóname Padre soy un convicto Señor que te pide misericordia Señor ten misericordia de mí sé que tú me estás escuchando ese tiempo de la gracia se acaba y quiero madurar quiero prepararme Señor para que donde tú estés yo esté contigo Señor Dios eterno toma autoridad en el nombre de Jesús y a toda fuerza espiritual maligna que está controlando mi alma a esa clase de actividades pasionales los he descubierto a ustedes en las tinieblas de mi alma los desato de mi alma a todos ustedes demonios los arranco de mi corazón arrancalos los ato a la cruz de Cristo Padre celestial me lleno de tu Espíritu Santo aspire el Espíritu Santo y salen a través de la tos a través del aire a través de las arcadas a través del vómito salen fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús de Nazaret se van fuera 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 sácalos 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 la sangre de Cristo tiene poder se van fuera en el nombre de Jesús de Nazaret sácalos 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 no des tregua no des tregua están saliendo en el nombre de Jesús de Nazaret o mis canas falladas amara jatama Señor te misericordia desde tu pueblo Señor no sabían lo que estaban haciendo Señor pues ahora ya saben Padre conocen tu verdad mi Señor tócelos 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 aspira el Espíritu Santo exhala y dile amigo Padre amado te ruego infinitamente que me limpies con tu sangre preciosa cierra las puertas que he abierto con tu Santo Espíritu Señor toma control de mi vida en estas áreas de mi alma te prometo Señor buscarte te prometo cambiar te prometo Señor que voy a seguir adelante contigo gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén que Dios les guarde que tengan un lindo día y que continuamos mañana y toda la semana predicando hasta que el Señor venga un abrazo a todos ustedes amados hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret bendiktor a todos ustedes amados en el nombre amados amados Gracias por ver el video.